el productor josé llano y cirujano plástico plástico se casan y van muchas figuras así es eso ocurrió en españa el pasado fin de semana el productor de teatro josé llanos y el cirujano plástico jesús abreu se casaron el sábado en una boda llena de figuras públicas dominicanas entre los invitados se encontraban pamela suet y ancarlo verazgo y coluz garcía thais herrera josé guillermo cortines roberto cavada milagros germán laura de la nuez marian cruz tania báez carla fatule javier grullón de chifatule carina zarrauri y entre otros muchos de ellos pues amigos y gente del medio que son parte de edad esa de esa camarilla del arte del espectáculo dominicano que fueron a ver a josé llanos casándose con usted no fue villalona la boda no lo invitaron vamos a ver el vídeo verdad tenemos declaraciones ahí vamos a ver y pienso en lo que significa para ambos haber llegado aquí y se torna no sólo fácil sino muy especial respetaré siempre tu café de la mañana aunque sea para tomarte tus famosos fotos bien ahí pudimos ver esta maravillosa ceremonia con bastantes personalidades de nuestro país que asistieron que fueron invitadas nos quedamos nosotros por un día vamos señores una boda normal una boda que ya todo está libremente que se quiere que se casen yo no me meto en esto no me voy a meterlo yo pero debieron ponerle un vela una cosa uno uno de los dos no porque hay parejas de la comunidad que los dos se consideran hombres y no se visten como mujer ajá que me gustan los envió soy hombre me gusta los hombres pero yo no me ha visto como mujer sino como no entiende hay otras que no que yo soy hombre me gusta el hombre pero me gusta vestirme de mujer ya el líder yo lo veo como incómodo porque usted como que no respeta a la comunidad lo voy haciendo me invita detrás de cámara no yo decía es que quiénes son esa gente o sea lo que pasa es que yo realmente no no me interesa lo que pasa con esa gente pero que no me no sé quiénes son esa gente pero por eso te digo que o sea pero usted sabe que hay alguien que le apasiona en esos temas no hay que decir nombre y usted sabe que ese tema va porque va a saber que hay un mito aquí en san francisco de macor y no sé si es verdad pero es verdad que aquí hubo una boda una vez desde el hombre no eso fue aquí no eso fue de checha porque aquí todavía el matrimonio gay no está probado de ser así de ser así mi compadre y josé julián de se va a casar hace tiempo pero no hay boda y el men también se va a casar en qué país en qué país se consigue hablando serio de este caso me ha llamado poderosamente la atención porque esta información ha recogido el titular de todos los medios nacionales y que es lo que me llama a preocupación durante este fin de semana desde el viernes creo que fue celebrada esta ceremonia hasta hoy aguanta boda convencionales no se han registrado en el país sin embargo ningún medio se hace eco de esta información pero como en este caso estamos hablando de morbo un tema tabú estamos hablando de figura fíjense como todos los medios de comunicación han acaparado este tema y cuál es mi posición ante estos casos nosotros respetamos muchísimo a la comunidad él le betú coma que si yo que más eso nosotros lo que él lo aceptamos como son pero hay un punto que yo siempre querido entender cuál es la diferencia o sea cuál es el afán de romper con lo natural si desde siempre todo estado concebido entre un hombre y una mujer que cuál es el afán por querer casarse yo quiero entenderlo yo quiero entender nunca he podido entender pero perfecto si se casaron ahí está bien yo espero que mañana cuando tengan los problemas convencionales que tienen todas las parejas también los medios lo que lo 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 pongan verdad que cuando un ejemplo ya que lo están haciendo figuras a lo están trayendo sí entonces cuando tengan su su altibaja también sean se debe a conocer en las buenas saludos mire muchachos para los dos señores mayores gente con cuatro gente rica está establecida pero mire mira yo te voy a decir algo arismendi sabes por qué eso es titular y noticias y lo hablamos aquí bueno porque a los medios de comunicación le interesa este tipo de noticias para generar dinero en base a el odio en base a la ignorancia en base a un grupo de gente que se ponen a estar comentando y lo primero que dicen es que eso no es normal entonces no se debe de odiar no 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 la salvación individual y el único que tiene que juzgar es dios ahora ven sus manos de agua con esta cabeza y su boca y no lo mire hasta hay un punto aquí que yo no entendido y te pregunte tres veces que quién es jose el productor de teatro aquí aquí en república dominicana cosa de que teatro teatro nacional que obras bueno ahí si no te sé si puedo tener que nutrir no interesa pero imagínate bueno y sabe que uno está hablando de una macera gente que invitan a eso no fue villalón y porque entonces le quieren echar la copa villalona porque todo el mundo acusa por villalona que no tiene nada que ver con eso no yo te voy a dar un dato la gente de teatro mucha gente teatro son gente que va muy bajo perfil hay muchos productores muchos realizadores que tú no lo conoce prácticamente hasta el día que llegan los premios soberanos y sale de que el productor de obra ganó tal y tú dices quién es bueno ya una pregunta para usted usted está de acuerdo con que en el país se aprueba o desaprueba matrimonio gay cuando llegue el momento se va a tener que debatir con mucha madurez si usted está de acuerdo usted de manera pero mucha madurez se va a tener que debatir ese ese tema pero que sí está de acuerdo sí o no sí pero dilo que la gente escuche pero josellano le ha producido evento a mili quesada le ha producido a eddie herrera en el teatro nacional ha producido varias obras de teatro también le ha producido también eventos a lo que es de arte y medio le ha producido también eventos o sea es un tipo con un cerebro grandísimo se ha producido varios eventos grandísimos a igual también trabajó más de nueve años siendo el productor de festival brugal y usted amable está de acuerdo con que se casen matrimonio gay en el país además eso dios lo condena porque dios condena eso y dice la palabra que no reinarán dice la palabra y usted está de acuerdo con que se aprueba matrimonio gay no porque usted está de acuerdo esto algo que va en contra si usted ru de lado del avión y la persona que no está mirando ya menos porque como es que sí que sí se supone que la mujer es la que es la que pare y es usted no la luz par y es de un animal luz lo que sea da luz al hombre y el hombre engendra y eso como tú va a cambiar la temática de hombre no 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 bueno yo creo que no están conmigo ahora te voy a decir algo porque esto de acuerdo con el primero es que porque entonces estamos de acuerdo con la extinción de la humanidad eso no va a probar ahora estamos de acuerdo con la extinción de la humanidad y yo voy a estar prestando lo que todo y medio de otra atención pero vos el mes no se puede normalizar un trastorno mental es un problema psicológico como dice de la humanidad porque yo no voy a estar prestando lo volumen porque estoy comprado usted está de acuerdo con la extinción de la humanidad porque dos mujeres y dos hombres yo no sé de que se quejan de la extinción de la humanidad no sé de qué se están quejando no sé de qué se están quejando de la extinción de la humanidad es que estoy con los otros cuando aquí la mitad de lo que estamos aquí que están en contra de eso van a youtube naranja veado mujeres así que nada de quemar de quemar hoy desde que más yo no sé lo que youtube naranja lo que estamos criticando es que ustedes quieran normalizar esa vaina como referente le de tranquilízate ex villa explícanos por qué tú entiendes por qué tú estás a favor de que se legalice en el país el matrimonio gay porque cada quien en su vida tiene puede hacer lo que quiera en su vida privada y fin de hoy que no seamos pase lo que viene y todo ese punto líder la puso hay que recordar por el mío yo creo que es el punto de entonces el punto mío es que no se puede regularizar eso porque entonces no vamos a extinguir como humanidad y usted que lo que va a extinguir la humanidad el calentamiento mentira nada de eso tenemos mil años en lo mismo y no se ha extinguido la humanidad en el calentamiento global y nunca pase su mentira villalona y nunca se ha acabado el mundo se derrite un aipe vuelve y se coge más fácil vamos a acabar nosotros con el planeta que dios que bajan yo estoy de acuerdo con villa en un punto porque un ejemplo no podemos los males del planeta no sólo podemos pegar la comunidad porque si busca las estadísticas la comunidad incluso son ejemplos de que se tenga la humanidad en esa rodienda que por el calentamiento como viejo como quiera de que se tenga la humanidad porque los hombres no hay gente ni dos mujeres que el calentamiento global usted se queda esperando el calentamiento global yo no pasé en todo esto porque no estamos muriendo de la gente se muere de hambre en áfrica pero por calor y frío nadie está bien 34 muertos una hora de calor en francia los españoles que no se bañan y los franceses se bañan pero en el caso mío yo soy de los ciudadanos que entienden que yo no estaría de acuerdo con la cosa con que se le permita el matrimonio porque soy de los que digo que lo que uno siente por una persona no necesariamente lo determina lo que uno escribe en un papel antes de eso vamos a darle de paso a la siguiente llamada hola sí hola allez me salió al pinto me salvo empujas los miembros de los del personal de teleno no puede llamar los programas el código porque deduce que fue el pinto que lo llamó para que las personas entiendan el pinto es uno de los colaboradores nuestro aquí se siente acosado por el pinto yo me identifico mucho con un planteamiento que hizo manuel lo bonilla en una ocasión que decía si aprobamos el matrimonio gay que sigue en lo adelante más luego vendrán las personas como que le dicen las ofilas las personas que tienen sexo con animales entonces vendrán ellos también a exigir que se le permita eso o sea y vamos a construir una sociedad con un nivel de depravación increíble o sea si ya estamos mal como estamos y seguimos abriendo la llave a todo lugar no se sabe realmente dónde va para esa es la parte ahora bien de que si se ha avanzado muchísimo de que ya la gente no condena tanto y no cuestiona tanto a las personas que tienen afinidad por el mismo sexo eso es una verdad y si ya usted en su familia se le quiere la sociedad lo acepta y demás cuál es la necesidad o sea qué es lo que van a ganar aquí no si ya son queridos respetados por todos aquí se veía la hija en el resto desmontaron a uno por un separo en estos días y a un muchacho en una escuela de santiago lo encueraron porque por eso no 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 quizá pueden matar pero yo no recuerdo mire que yo trabajo en formación y yo no recuerdo en el país primero no recuerdo un caso de racismo y que decir que a este lo mataron porque haitiano porque negro no lo recuerdo ni tampoco un caso de esa naturaleza no recuerdo a nadie que al menos yo que haya conocido de un caso que a fulano lo mataron porque era gay no aquí se han dado casos de que de que de que gay con gays se dan se dan a trompar de que un gay cubre al otro y si por ejemplo como se le dice a los hombres y si por ejemplo lo que dice así pasa hay que ver la otra cara que pasa si hubo provocación hay un problema de trasfondo por aquí no se ve un caso famoso recuerdo hace muchos años unos 10 años y era un caso de una extorsión o sea de que el homosexual iba a extorsionar a un ingeniero y el ingeniero le dio como nueve balazos a ese que vamos si hay otras fondos y por aquí todo lo que pasan por aquí no se justifica que se mate a alguien por cualquier cosa si usted tiene su ala huele libre que usted aquí puede hablar vamos a una pausa tú quieres crucificarnos